El Partido de Acción Nacional 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 No hay falta de apoyo de las reformas, no hay falta de recursos en el Banco de México. Tenemos todo para crecer. Sin embargo, están tomando malas decisiones de política económica y esto está afectando el crecimiento y la inversión. ¿Y las reformas no iban a evitar esta situación? Sí, el gobierno está apostándole todo a las leyes secundarias. Y yo les quiero decir que esto es un engaño. Porque las leyes secundarias y las reformas van a ayudar, pero su impacto se va a ver dentro de tres a cinco años. No hay que engañar a la gente. Necesitamos tomar buenas decisiones de política económica y fiscal para que la gente pueda capitalizarse, tener mayores ingresos, mayores ahorros y menos incremento en los precios de los productos que consumen las familias. El precio de la electricidad, el precio de los alimentos, el precio de los servicios que están creciendo por encima de lo que crecen los ingresos de las familias.